Sube la luna Santiago, cabalga el punter, y los romeros bailando. Van por la cumbre, con una pena grande, enciende el hume, la niña que esperaba. ¿Quién te aseguche? ¡Vamos, Romero, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Romero! ¡Vamos! ¡Vamos, Romero! ¡Vamos! 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 Sube la luna Santiago, cabalga el punter, y los romeros bailando. departmental. ¡Vamos! ¿ thingy? ¡Vamos ! Homo? woore ha, ha, ha!, ha moore ha, 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 ha! Gracias.